Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión Bienvenidos a Ruta 13, hoy los acompañamos desde Corferia, nos venimos a la Feria del Hogar. ¿Y por qué estamos acá? Porque hay muchos expositores de nuestra región que vienen con todos sus productos a mostrarnos todo su talento. Y pues bueno, aquí está Ruta 13 para apoyarlos, así que ustedes quédense con nosotros para que nos acompañen en el recorrido y pues podamos descubrir un poco más de todo lo que ellos trajeron para mostrar en esta gran feria. Ya empezamos nuestro recorrido por la Feria del Hogar y empezamos directamente desde el pabellón número 5, en donde nos encontramos a doña Rosa. Rosa, bienvenida a Ruta 13. Mucho, con mucho gusto, bienvenidos siempre y todas las veces. Gracias Rosa. Rosa, bueno, paramos acá porque encontramos que vende varios artículos y productos hechos a base de quinoa. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Boyacá, soy de Boyacá, cultivamos la quinoa en Boyacá y la transformamos acá en Bogotá y acá y en muchos otros sitios tenemos los diferentes productos de quinoa, amaranto y chía que es lo que cultivamos. ¿En qué parte de Boyacá ustedes cultivan la quinoa, el amaranto? En Tibazosa, Boyacá, en un punto llamado La Punta, cerca a La Punta, vía Duitama-Tibazosa. Rosa, ¿y qué tal? Es Tibazosa, yo no conozco. Es hermosa, es la ciudad más linda de Boyacá, es el pueblo donde mandamos las mujeres. Ah, no, entonces hay que ir. Claro que sí, invitados. En este momento estamos cultivando la chía, el amaranto y la quinoa, son productos totalmente orgánicos. Rosa, ¿por qué ustedes escogieron la quinoa, el amaranto, todos estos productos para empezarlos a comercializar? La quinoa estaba en aulas universitarias únicamente, de allí no salía y vimos que era un producto que valía la pena dar a conocer, enseñar a la gente a consumirlo, a cultivarlo, a procesarlo y de ahí empezamos con muchas cositas, dando a conocer a las personas, haciendo unas pequeñas receticas burdas en papel cualquiera y imprimiendo y dando a conocer a la gente, nos empezaron a invitar a varios sitios y así empezamos a darla a conocer. O sea, nosotros no sabemos qué beneficios trae consumir estos productos, cuéntenos un poquito más de eso. Los beneficios de la quinoa y del amaranto, que son los alimentos más completos que existen en la faz de la Tierra, que de ellas se alimentan los astronautas y de ellas se alimentaron nuestros ancestros, que nos aporta hierro, calcio, fósforo, vitaminas, proteínas, minerales y aminoácidos. Ustedes trabajan en familia, ¿cómo funciona esta empresa? Pues funciona que en Boyacá dos hermanas con sus esposos y sus hijos cultivan la quinoa y acá en Bogotá con dos de mis hijas transformamos muchos productos. Estos productos, ¿qué nos garantiza que sean 100% naturales? Nosotros mismos producimos estos productos y sabemos que no llevan químicos, que no son transgénicos, que son productos sanos, limpios. Dentro de la variedad de productos que se pueden hacer de la quinoa y del amaranto, ¿qué tenemos acá que nos ofreces hoy? Tenemos el mazato de quinoa, la torta de quinoa. Con la quinoa también le hacemos un proceso de transformación, sacamos quinoa pop, hacemos una granola que es un cereal muy nutritivo. Una buena variedad de productos. El amaranto lo tenemos en pop, lo tenemos en el grano normal crudo o lo tenemos en harina, también para agregar a las coladas. El pop lo podemos agregar a cualquier ensalada y nos aporta muchos nutrientes. La están utilizando mucho para bajar de peso, porque ayuda a bajar los niveles de colesterol. La consumen una cucharadita en un vaso con agua, la dejas toda la noche y en la mañana te la tomas en ayunas y así la están utilizando para bajar de peso. Es recomendable que siempre la consuman hidratada. Bueno, doña Rosa, si uno quiere conseguir estos productos, ¿dónde los encuentran ustedes además de ir a las ferias? Además de ir a las ferias en tiendas naturistas, restaurantes vegetarianos en muchas ciudades de Colombia. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos en Ruta 13. Gracias a ustedes y espero verlos de nuevo. Claro que sí. Bueno, ustedes ya saben, cuando vean estos productos, Casa Quínoa son 100% naturales, que se producen en Boyacá y que además van a estar apoyando una empresa familiar. Y pues tengan en cuenta todos los beneficios que trae para nuestro cuerpo, que nos los acaba de expresar doña Rosa. Nosotros seguimos con Ruta 13 recorriendo el pabellón número 5 y viendo toda la riqueza y todos los productos que está haciendo nuestra región. Ruta 13 Ruta 13 sigue en Corferias descubriendo todo el talento y los productos que hay en nuestra región. Y dentro de nuestro recorrido nos encontramos a don Fabián. Fabián, bienvenido a Ruta 13. Buen día, ¿cómo les va? Ah, pues muy bien, don Fabián. Bueno, pasamos por acá y vimos los tejidos boyacenses típicos, tradicionales. Cuéntenos un poquito de eso. Esto es un material que lo dan las ovejas y ahí viene el proceso para llegar a hacer estas obras. Don Fabián, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde es esta empresa? Convita Boyacá. ¿Qué más se da ya más de esos tejidos? La agricultura, lo que es la papa, maíz, alberja y la ganadería. Ahorita las frutas. ¿Por qué todos los colombianos deberían apoyar a los artesanos y además llevarse su tradicional ruanita? Pues eso es lo que yo le pido a Colombia y a otros países que se fijen en el artesano, que se fijen en las manualidades colombianas. Que queremos salir adelante, que queremos demostrar que Colombia sí puede, porque es típico, boyacense típico, nacional típico de Colombia. ¿En lana virgen usted qué produce, Fabián? Lo que es chales, bufandas, gorros, ruanas, todo lo relacionado con la lana. ¿Todo este proceso de la lana lo hace usted solito? ¿Cómo funciona su empresa? Con mi familia, trabajamos con los dos muchachos y con mi señora. Desde esquilar la oveja hasta entregar la obra como tal terminada. Esto es trabajado todo en telar horizontal y algunas prendas se han hecho en tejedora. Todas estas prendas pues tienen esos diseños muy típicos boyacenses, pero ustedes también están innovando un poco en esa técnica. ¿Uno, digamos, les puede pedir un diseño en especial? Eso me llama la atención porque uno, a raíz de esas oportunidades que le da el mismo cliente a uno, le lleva esos diseños, pues uno va cogiendo más experiencia en el arte. Don Fabián, ¿en dónde está vendiendo todas sus rubanas y todos estos artículos hechos en lana virgen? Pues aquí he vendido a nivel Bogotá, he vendido a otras naciones. ¿Como cuáles? ¿Dónde están todas estas ruanas boyacenses? Europa, he vendido para Barcelona, España, he vendido para Grecia, he vendido para Nueva Jersey y para Holanda. Don Fabián, si la gente quiere buscarlo además de encontrarlo, por ejemplo, aquí en la Feria del Hogar, ¿dónde puede comprarle a usted sus ruanas? Estuve ubicado en la calle 133 bis, número 103 F66, barrio Cataluña, Bogotá. Ahí tengo una tiendita de artesanía. Bueno, pues aquí está, ya saben, don Fabián, que hace ruanas, hace chalecos, todo en lana virgen, además ustedes también le pueden pedir los diseños, así que ustedes, si están muy creativos, pues buscan a don Fabián y él le hace su diseñito en lana virgen. Don Fabián, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por darme esta oportunidad para poder publicar mi negocio. Bueno, ustedes ya saben, aquí pueden encontrar todos estos artículos de lana virgen, también pueden buscar a don Fabián en Cómbita o en Bogotá. Y además, si están muy creativos, pueden llevarle sus diseños porque es muy importante que nosotros apoyemos todo el producto colombiano y además todos los talentos que tenemos en nuestra región. Nosotros seguimos con Ruta 13 aquí desde Corfenis. Nuestra Ruta por la Pérdida del Hogar También encontramos a nuestras comunidades indígenas de la región, por ejemplo, al Putumayo y la comunidad Kamsra. Por eso nos acompaña Pedro Bastí. De. Lo acabo de saludar en su lengua. Pedro, cuéntanos cómo te ha ido en esta feria, en esta oportunidad. Gracias a Dios aquí hemos estado trabajando, vendiendo alguetón muy bien y aquí feliz de estar, venir a participar en la feria del hogar. Pedro, ¿qué productos trajeron a la feria? Trabajamos a la feria, tenemos que exponer como los chumbes, las mochilas, los collares, tenemos las gargantillas, las pulseras, las máscaras, tenemos también el palo de lluvia, tenemos los colibrí, los collares de cuarzo, tenemos unas maracas y las máscaras también de mesa. Todos estos productos tienen muchísimo valor, pues porque además de que son hechos a mano, también tienen, digamos, todo un tema de energía detrás cuando ustedes los elaboran. ¿Cómo es eso? Nosotros en primer lugar cuando empezamos a construir algo, primero invocamos a Dios para mandar buena energía al trabajo que vamos a hacer para así la gente tenga su, se conecte con la comunidad indígena y tenga su provecho. ¿Qué materiales ustedes utilizan para hacer estas manillas, los collares, las máscaras? Las máscaras utilizamos unas herramientas como para tallar, las manillas usamos unas tablas, es un telar y las mochilas también, telar y agujeta de mano. Este diseño es propio nuestro, porque es un don donde nosotros representamos, si lo ancestral lo representamos en el trabajo y en el arte. Por eso es que son tan apetecidos todos los artículos que se hacen en el Putumayo. Por ejemplo, acá tienes un tigre, ¿qué nos puedes decir de eso? El tigre es donde él nos simboliza mucho como la protección y significa mucho que es la energía de la más naturaleza, fortalecimiento, fuerza y don. ¿Cuáles son esos símbolos que ustedes utilizan para que la gente le vaya bien, para que estén protegidos? Siempre tiene que tener, la persona que lleva alguna pulsera, un collar, tiene que tener su actitud positiva. Tenemos simbolizado como las ranas, que es lo principal, que es la rana, tenemos en los llaveros el colibrí, tenemos también el tigre, tenemos también que es la serpiente, también tenemos que es el guacamayo, es lo que tenemos por el momento. ¿Qué podemos también apreciar de su cultura? Por ejemplo, los taitas, ¿en dónde están acá los productos que tenemos? La decoración del representante de los taitas es como un símbolo de enseñanza de los taitas, de los vuelos ancestrales en la cual ellos aprendieron. ¿Por qué es importante que esta tradición no se pierda? El conocimiento de los símbolos se ha ido quedando un poco como ustedes las están protegiendo dentro de su comunidad. A nosotros de muy niñitos nos decían, mire, nosotros somos una cultura en la cual no debemos perderla, debemos, antes de perder, debemos valorarla, ¿sí? Y ustedes tienen que aprender de esta manera, tienen que aprender de esta manera y yo les voy a enseñar para que ustedes algún día se vuelvan jóvenes, tengan sus hijos, así les van enseñando, enseñando, para que este don y esta cultura no se pierdan. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta completa explicación y acercarnos un poquito más a su comunidad en el Putumayo. Segundo hoy, estamos luchando, representando nuestra cultura, no solo en Segundo Hoy, por donde vamos, vamos con buena energía y saludar a Segundo Hoy. Gracias, Pedro, por toda esta gran explicación, por acercarnos un poco más a la comunidad Kamsra. Nosotros nos quedamos acá recibiendo toda esta buena energía y pues vamos a ver qué más descubrimos con Ruta 13 en esta feria de al hogar.